Con una serie de actividades que reflejan el fervor patriótico, Tangna rindió homenaje al Perú pronto a celebrar este 28 de julio los 192 años de independencia. La actividad inició desde muy temprano con la ceremonia protocolar en el Paseo Cívico de Tangna, donde fue izado el pabellón nacional. El invitado en esta festividad fue la banda del ejército del vecino país de Chile, quienes interpretaron el himno nacional del Perú, de igual manera la banda del ejército peruano interpretó el himno nacional de Chile. ¡Que faltemos a nosotros solemnes, de la patria de eterno! ¡Que faltemos a nosotros solemnes, de la patria de eterno! ¡Que faltemos a nosotros! ¡Que faltemos a nosotros solemnes, de la patria de eterno! El histórico paseo cívico de Tangna, vigilado por los héroes nacionales Francisco Bolognesi y Miguel Grau, fue escenario del tradicional contrapunto de bandas del ejército peruano y el ejército de Chile. Cada agrupación interpretó tres canciones que representan la cultura de cada país. El contrapunto de bandas cautivó al público talneño. La banda peruana contestó con la canción Mi querido Perú. La banda peruana A su turno la banda chilena interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad La Cueca. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretando La Marinera. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. La banda peruana cerraría el contrapunto interpretó la canción Tríplico Sinfónico y luego Su Majestad. autoridades tagneñas y chilenas como homenaje a la gesta que concluyó en el nacimiento de las repúblicas independientes. Más tarde, el obispo de la diócesis de Tangna y Moquegua ofreció la misa Tedeum por fiestas patria. El momento más esperado por la población tangneña en general fue la gran parada y desfile cívico patriótico militar. Instituciones públicas, privadas, programas sociales, policía nacional y ejército de Perú desfilaron a lo largo de la avenida Grau, mostrando gallardía y fervor patriótico al pasar por la tribuna oficial. El personal del conjunto habitacional Alfonso Garte, de vida independiente del Perú, por eso hoy tus hijos te renden este ferviente homenaje. El lema es arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. Que inculcan la gama de profesores de alta calidad profesional y sentimiento patriótico y crea por iniciativa, el preferido Luis que ya lo avanzaba. Es una de las mejores alternativas, oferta íntima para el único profesor. Dirección de trabajo y promoción del empleo, a veces es presente en esta histórica mañana, dentro de un marco preferible, social, económica y ambiental. En el último que se detaca, las negaciones que hoy, señores, los sindicatos de la Corte Constitucional de la región de Parla, es valiente de Paraguay, así como en el último del año, esta luna, promocionada por la delincuencia de los hermanos. Ellos, la seguridad de nuevo, no se elevan el porcentaje de discapacidad, o que la Corte Constitucional de la Corte Constitucional, cumplió con la iniciativa las decisiones de reconocimiento, con cargados, el regimiento de la Vallequía, el sindicato de la Alcambal, número 3. ¡Escolva! 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 Gracias.